vale finalmente he cambiado de clase al rufián creo que se creo que se llama este y tiene la espadica está creo que cinco cuestiones y la defensa la misma más o menos y el arma no hace ni casi nada pero vamos a probar la cinemática porque la primera vez como lo dicho de la primera hostia que como eso primero esto vale lo mismo que antes esa mierda siga abusando es muchísimo mejor esta arma contra estos dos pero muchísimo mejor el escudo es peor te comer más daño pero es que el arma el arma es muy guada yo pensaba que de una mierda contra el gol si es buenísima comparada con la otra que era pésima esto es el modo fácil no me jodas encima al tener más estamina a ver que te puede ganar si te descuidas está claro pero es que no tiene nada que ver la otra es que era tan lenta que no te dejaba casi ver una ventana para darle los golpes y aquí es que a ver si te comes esa hostia estás jodido seas quien seas es que no tiene nada que tengas que ver un montón de golpes y aquí es que no te te quedes y aquí a ver si hay que ver Madre mía Pero que basura Con la espada Quizás yo creo que con la espada También lo hubiera ganado No la primera Pero sí que Me hubiera Costado bastante menos Es que yo notaba claramente Que no podía Meter los golpes Tenía el patrón Memorizado y tal Pero Para lo que veáis Lo que hace es un arma diferente Pero igual en otras situaciones Es mejor la otra Pero para esto Vale aquí te pondré Lo típico de souls Y todo eso Voy a leer Desarrollo de perso Una G No tengo experiencia Igual todavía no Y me deja usarlo ahora No Pues a partir de aquí Se desbloqueará la experiencia Ah vale Por aquí es por donde he empezado Hombre Podría mirar A ver si hace algo La mierda esa que estaba aquí Bueno aquí ya he pasado No creo que salga de nuevo Voy a hacer backtracking Ya que estoy Y era Vale Era por ahí Pero que despropósito Ahora ¡Para aquí ya! ¡Para aquí ya! Pues lo haré que ir a un sitio sin más con un par de regalitos, pero ha estado bien volver para atrás. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No me lo da. Voy a intentar llegar a la siguiente y paro. Es mucho que quema experiencia. No, no. 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 No hay paredes secretas, ¿no? 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 No hay paredes secretas.